Tiene la palabra la diputada Laura Russo, frente de todos, Buenos Aires. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, voy a intentar ser muy breve en virtud de lo larga y extensa que va a ser la jornada el día de hoy y en todo caso le voy a dejar expreso mi pedido de insertar en caso de ser necesario. Bueno, mucho se ha mencionado y se va a mencionar acerca del impacto que tiene la mala alimentación en la salud de las personas. En la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades coronarias, la obesidad. Enfermedades que llevan a la muerte a más de 140.000 personas cada año en la Argentina. Por eso la necesidad de legislar sobre la calidad de los alimentos que llevamos a nuestras mesas es real y es urgente. Y aquí quiero compartir algunas conclusiones de la encuesta nacional de salud, algunas ya han sido mencionadas por otros diputados y diputadas, en donde según este estudio, menos del 50% de los argentinos lee las etiquetas de los alimentos, solo lo hacen el 35% de los hombres y el 44% de las mujeres. Una de cada cuatro personas consideran que la información que brindan hoy los empaques es difícil de leer y de interpretar. Lo podemos ver en cualquier empaque de cualquier producto comercial, las letras pequeñitas en general al dorso del producto, con palabras difíciles que describen y engloban a los mismos nutrientes, a los mismos grupos de nutrientes y con porciones distintas cada uno de ellos, lo cual hace muy difícil comparar un producto de otro sin tener que hacer un complejo cálculo matemático para equiparar las porciones. ¿Vieron esa frase que dice algo así como tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es un perro? No pasa lo mismo en las góndolas argentinas, porque los productos, por ejemplo, tienen la foto de un café, se publicitan en la mesa al desayuno, se sirven en una taza de café, pero no son café. Son, por ejemplo, un producto alimenticio a base de café y glucosa, en letras muy pequeñitas. Y así con cantidades inmensas de alimentos, como pasa con los jugos con imágenes de frutas que nada tienen de la fruta y que no son lo que parecen ser. Así de desinformados estamos los argentinos a la hora de decidir qué es lo que llevamos a las mesas. Así de difícil es informarse y así de inescrupulosa son algunas industrias que producen, publicitan y nos venden productos que tienen, por ejemplo, 20 gramos de sodio por porción o 35 gramos de azúcar por porción, como pasa en el caso de las gaseosas, un vaso son 7 sobrecitos de azúcar. Con esta ley lo van a poder seguir haciendo, pero ya no a escondidas. Hoy tenemos la posibilidad de convertir en ley el etiquetado frontal de alimentos, un sistema de advertencia ante elevados índices de azúcar, grasas, sodio y calorías, de acuerdo a los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. Un sistema que es claro, que es sencillo, que seguramente es perfectible en el tiempo, pero que hoy es considerado el más efectivo a la hora de que el consumidor decida frente a la góndola en cuestión de segundos de manera informada y consciente. Señor Presidente, en nuestro país el 41% de los niños, niñas y adolescentes sufren de sobrepeso u obesidad. Por todos ellos, por el derecho a la salud, por el derecho a la información, por el derecho a una buena y equilibrada alimentación, que esta noche sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Laura Russo.